No sé cómo vengo, no sé qué se puede o no estar No subes a partir de otros puntos y restos Desde que te va a ir no lo puedo parar Y vamos, chicos, a todos las tardes Estarán en el medio, todos los tres a esta vez Y vamos, chicos, a todos las tardes De la vuelta a la vuelta Todo el mundo la me quedan Porque no marcha, puto, no existe más Porque no marcha, puto, no existe más Yo te sigo, te sigo a toda madre Yo no voy a estar así a vivir antes Dale, 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 dale Y baila de ver, y no acabas de ver Porque este año la libertad es el que te quiere ganar Yo no voy a descargar como yo en España Y baila de parque no te va a durar Y baila de parque no te va a durar Esta banda que me te va a durar Que a los hielos te quieren matar La madrugada es lo que me da Que a volar otro que viene a ti Y el otro lo sé, lo sé vivir No voy a descargar como yo en España No te va a durar Porque la maquillada es lo que me da Que a los hielos te va a durar Y con los hielos te van a durar Que a los hielos te van a durar Que a los hielos te quieren matar La madrugada es lo que me da Que a los hielos te van a durar 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 Vamos a despegar, preguntarle a cuatro de los que se va a contar Con los hombres, con la que ganar, que esta banda quiere despegar Se va a poner en luz, se quiere matar, que se va a trabajar Se va a poner en la calle, no por tuyo La cruz a los chubales, aquí con la ciudad Acá lo batallaré, no por tuyo La cruz a los chubales, aquí con la ciudad Acá lo batallaré, no por tuyo No me rompo la copa, y no se vuelve a jugar Ni la cruz a los chubales, aquí con la cruz a los chubales En la calle, no por tuyo, adiós, aquí con la cruz Me dejando de un quedé, caronero, caronero, caronero ¡Cabonero de los tres! ¡Pues el pago de la copa! ¡Venga haciendo que no creer! ¡Cabonero de los tres! ¡Cabonero de los tres! ¡Cabonero de los tres! ¡Cabonero de los tres! ¡Va a ver la cruz de los dos! ¡Vamos a ver la policía! ¡Cabonero de los tres! ¡Vamos a ver la policía! ¡Cabonero de los tres! 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 Dejado, peñaló, penetrado y cadernero, como fue que naciste el tabaco, feliz de calvinero. En las maneras se fue aborando, y pa' pasar el año, no habrá la diferencia. En la guerra preciosa, y en la barra sin serrestada. Conecida que la mano pila lo dejo, en la joven pierna muere los colores. Una cosa yo te digo, cabrero, yo sé qué fe, yo sé qué feo, me va a pichar, me va a cabrero, me sirve cabrero, cómo fue que naciste a mano, me sirve cabrero, me la vayas que todo ganó, ha pasado los tachos, yo no veo nada ni feo, me pichar, me pichar, me pichar, me pichar, me pichar, me pichar, con estirar, me pichar, me pichar, me pichar, me pichar, me pichar, mientras yo despierta, muerde los colores, una cosa yo te digo, cabrero, yo sé qué feo, yo sé qué feo, me va a pichar, me falta, me pichar, tarizas, ruido, cósmolinea, yo feo, me pichar, me pichar, me pichar, me pichar, yo no lo cerré, yo PCT, me pichar, yoционo, yo pasado los tachos, pu10, me pichar, yo paciente, no te pichar, me pichar, me pichar, me pichar, yo pa co Sebastián, aquí feo, me pichar, yo quiero�arna, me pichar, ¡Porque no pasa puto! ¡Felicero!